Karate Do, Shotokan, disciplina y espíritu, Dojo, Takekwanikei, clases de Karate Do y defensa personal para todas las edades, niños, niñas, jóvenes y adultos, competencias estadales y nacionales, clases a cargo del Sensei Kevin González, bajo la organización Tanabe Kai de Venezuela, maestro Hanchi Kunio Tanabe Takisawa, En el Karate se adhieren valores fundamentales como humildad y afán de superación, autodisciplina y cultura de esfuerzo, tolerancia y rechazo de cualquier manifestación violenta, desarrolla el compañerismo, solidaridad y el trabajo en grupo, practicar Karate es una buena decisión, inscripciones abiertas, naranjales 27 de febrero, parte alta a 50 metros de la parada de la buceta, Facebook, Dojo, Takekwanikei, Hotmail, Sensei Piso, Kevin, arroba, hotmail.com, inscríbete ya, te esperamos, disciplina y espíritu, Dojo, Takekwanikei, Dojo, Takekwanikei, te esperamos, yeah!